buenos días a todos los que nos acompañan bueno ya mi señal la dijimos hace un momento para que todos seamos claro como es la señal del director les decía que teníamos trabajando desde 2019 con esa misma loica que acabamos de decir las personas sordas son conscientes de que son sordas las personas oyentes de baja audición cierran el vídeo, ponen la música y no son conscientes de que son sordas para el entorno dentro de una pandemia que hizo que muchas cosas se deslacaran pero contraté a tres universidades la última vez que nos vimos una de las grandes preocupaciones que ustedes tenían era que se pensara solo desde el punto de vista médico de las condiciones de las personas con discapacidad auditiva para responder a los estudios y ustedes vieron y hoy nos van a acompañar a las universidades para que nos cuenten cómo fue que tomaron en serio este proceso también hace un año que nos encontrábamos acá yo les decía ya estoy trabajando sobre el transporte particular porque la tengo clara porque sé que se puede hacer y yo no puedo prometer lo que no tenga la secretaria de hacer ese espacio por ejemplo le decía don Henry yo anoche no lo tenía no sabía que podía tener ese espacio tenía el espacio de mi oficina que es muy pequeño pero busqué un espacio más amplio y hasta hoy se les digo porque hasta hoy lo tenía no quería no quiero prometer nunca aquello que no tenga la secretaria de hacer y entendiendo ello hicimos todo el trabajo y publicamos en diciembre esa propuesta de resolución y entendimos también durante todos estos meses con sus representantes que había unas formas que no estábamos tomando bien que participara en el artículo 21 del código nacional del tránsito e hicimos las consultas necesarias para poder tener la claridad de cómo hacer esta tarea y ahí encontramos que efectivamente como lo decía el ministro que vamos a poner unas palabras en un momento ustedes tenían razón ese artículo no aplica para ustedes porque no son limitados físicos sino sensoriales yo le decía a don Henry ayer cuando yo llegué nada me obligaba a trabajar con la comunidad nada pero escuché los derechos y las necesidades de una comunidad que llevaba mucho tiempo esperando este espacio y empecé a trabajar en ello pero consciente de eso también de que en conjunto con el ministerio una propuesta o más que una propuesta una obligación para que se haga el tema del transporte público porque hoy no tenemos toda la información para poder autorizar todas las licencias ya les vamos a contar pero le pusimos la obligación para que si nosotros tenemos que ir en cambio de gobierno la siguiente persona que está ahí sentada tenga la obligación de hacer que no quede en el aire que quede en la obligación y en segundo lugar que además de que un tiempo yo sé y escuchar que en el aire hicieron a medio día yo le decía a don Henry que se habían conectado 350 personas yo era una de esas 350 personas que estaba escuchando y estaba bien en noticienales y una de las grandes preocupaciones es el tiempo que ustedes plantean yo quiero decirle dos cosas cuando uno está en el sector público las cosas a veces no son tan rápidas como lo que sea viene un cambio de gobierno viene un cambio de desarrollo viene una serie de tareas que nos pueden alargar y dejamos ese tiempo para que no haya excusas para que no se alarguen para que no modifiquen la resolución cambiando el tiempo es el tiempo máximo que tiene que tener el siguiente director de la agencia para hacerlo nosotros ya empezamos a pensar cómo debería ser ese estudio porque recordemos que sale de un concepto del Ministerio de Salud yo no quiero distenderme más en día de hoy pero hoy les vamos a realizar qué sí es y qué no es la resolución qué sí aplica qué no aplica para que tengamos claros todos cómo es que nos beneficiamos con esta resolución y cuáles son los pasos a seguir porque lo más importante es lo que tiene cómo llegamos a que la inclusión se ha tocado para que esa comunidad así como cualquier corrupción tenga la posibilidad de acceder a una licencia de conducción eso es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿cómo vamos a hacerlo? en primer lugar nos va a saludar el señor que dice el ministro del transporte que nos va a contar cómo se va a venir desarrollando partes nos van a acompañar las universidades que nos van a contar qué hicieron por qué se decidió estos temas y cómo si bien no somos los únicos países en América Latina que tienen ese tipo de licencia si la forma en que lo hicimos es una forma de estilo una forma en donde escuchamos a todo pero además nos basamos de investigación real y efectiva y en tercer lugar vamos a contarles las particularidades de la resolución para que ustedes lo dejen clara y podamos después cuando bien recordamos acá haya posibilidad de preguntas y respuestas en función de esas clarezas vamos a estar aquí un par de horas para que podamos tener digamos las posibilidades de entender de manera clara la resolución lo que implica la resolución y cómo podemos dar esa continuidad al siguiente gobierno para que el transporte público también sea una realidad si ello es posible para la comunidad primero muchas gracias por acompañarnos espero que sea una gran jornada pedagógica para que todos quedemos sobre la misma mesa todos tengamos la claridad sobre los asuntos y podamos tener un gran día señor vice-ministro del transporte doctor Camilo un saludo muy cordial para el director de la agencia nacional de seguridad un saludo para nuestra consejera la doctora que nos ha acompañado en todo este proceso que hoy también está acá con nosotros también para la directora de visor la doctora que nos ha acompañado en todo este proceso que ha estado también muy teniente de las resultas que hoy está acá con nosotros a todos los equipos tanto del ministerio de transporte como de la agencia nacional de seguridad vial también un saludo muy especial a la academia que nos acompaña hoy desde la universidad de los Andes muchas gracias por acompañarnos y un saludo para toda la comunidad que representa PENASCOR quienes nos acompañan hoy acá en el auditorio así como también quienes nos acompañan por vía de streaming excúsenme también un saludo muy especial a la personería a la doctora Esperardi a su equipo que nos están acompañando el día de hoy y a los demás autoridades yo quisiera comenzar esta muy breve intervención para pasar a lo sustancial compartiéndoles la satisfacción compartiéndoles la alegría que sentimos de poder estar acá con ustedes viendo una resolución que por lo menos a mí personalmente no me consta pero entiende toda la lucha que ustedes han tenido por 16 años para que lleguemos a ese punto por eso como dice el director además de agradecerles por ese trabajo los felicito creo que es algo necesario para el país estoy convencido como lo está la señora ministra de transporte del gobierno nacional de la importancia de la inclusión en el sector transporte para garantizar la accesibilidad para garantizar que el transporte sirva para las necesidades de movilidad de todas las personas y en este caso particularmente para las personas que tienen una administración sensorial como quienes nos acompañan el día de hoy dicho eso y como parte de ese compromiso que asumió ese gobierno les vamos a presentar el resultado después de muchas mesas de trabajo de muchas horas de trabajo que además agradecemos a PeraSol que tomó el tiempo de venir muchas veces nos tocó virtual otras nos tocó presencial pero es un gran resultado de trabajo conjunto entre la comunidad y el estado y que además teníamos la convicción de que no nos podíamos ir el 7 de agosto sin dejar eso para que no pueda pasar lo que ustedes nos han dicho que había ido ocurriendo antes y por eso cuando nos reunimos hace un par de días con PeraSol y con la comunidad les dijimos que íbamos a continuar trabajando en dos niveles uno primer que les garantizábamos que la resolución se expedía y eso ya se cumplió y lo segundo que teníamos que trabajar en comunicaciones para lo cual vamos a seguir articulados porque tenemos que trabajar en la comunicación hacia la comunidad de personas sordas pero también en comunicación para todas las demás personas de la comunidad que no son sordas para que entiendan por qué esto representa un peligro porque esto al contrario es parte de lo que el país está en hora de realizar como parte de esas tareas de accesibilidad y de inclusión que tenemos como país y esas tareas de comunicaciones las vamos a continuar trabajando y el trabajo para hoy hoy es un momento importante pero que nos marca una línea de trabajo con toda la sociedad colombiana muy importante y también un trabajo que con el lineamiento que nos ha dado el Ministerio de Salud con ese enfoque biopsicosocial vamos a tener que continuar para que lleguemos al punto de las licencias de servicio público en un futuro muy cercano entonces cierro con esto nuevamente agradeciéndoles por acompañarnos agradeciéndoles a FENASOL por el esfuerzo que ha hecho en este en este periodo que ha trabajado con nosotros muy asomentos para lograr este resultado felicitándonos a todos los miembros de la comunidad por este logro y comprometiéndonos por avanzar en las dos líneas que me están en este momento muchas gracias bueno la emoción te saludó que pudo y nos saluda a todas las personas que están con nosotros pero pues saludos a la consejería a todas las personas de la universidad de los ángeles a la policía que también nos ha acompañado a la personería a la autoridad de la ciudad que hemos venido desarrollando esas tareas que mira todos están aquí quiero en este momento pedirle a tres investigadores de la universidad de los ángeles que nos acompañaron en todo ese proceso a que nos cuenten de manera rápida lo que se hizo o sea ¿cómo fue eso? ¿cómo fue que logramos tener una forma distinta de ver los problemas? pero entendiendo sin lugar de dudar los derechos pero también más que los derechos la igualdad que hay en cualquier tipo de colombiano o de persona que se mueva en Colombia para que la seguridad ya sea la que estime pero con unas garantías de que sin importar su posición pueda tener acceso a las mismas condiciones que cualquier otro tipo de persona entonces vamos a pedirle a los tres de la universidad de los ángeles a quien pasan aquí uno a uno o no sé si los tres a tiempo ustedes se olvidarán para que nos cuenten rápidamente lo que implica este 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 proceso y podamos continuar después con la digamos discriminación de lo que se hizo en la educación muchas gracias muchas gracias director buenos días a todos yo soy Luis Luzman profesor de la universidad de los ángeles de la facultad de Medellín y llego con mis compañeros que ya se van a presentar pero yo quiero de primera medida contarles como lo decía el director nosotros colaboramos con la agencia nacional en esta primera parte ya terminamos con casi un año donde en su nombre corto hicimos un análisis tecnológico para evaluar la realidad de conductores económicos ¿qué hicimos ahí? hicimos una gran revisión de la literatura científica más de 15.000 estudios para analizar todos estos temas de nivel de la unidad y también estábamos en un momento a contar los resultados también con las bases de datos de la agencia nacional de seguridad ya que tenían pases de datos de confusión de datos de conductores de multas de cimientos fatales de muertos seguidos de vehículos y de estradas con esos datos empezamos a hacer los poderes estadísticos para evaluar básicamente los niveles de riesgo que tienen los conductores de acuerdo con sus características sociodermográficas por ejemplo generada la experiencia como vamos a ver ahora más adelante ¿qué encontramos? después como decía ah bueno vas a decir este no es solamente un proyecto muy interesante porque no participamos de la medicina en nuestro equipo como lo vamos a hablar ahora además de lo que está en el día teníamos la facultad de medicina donde también teníamos expertos en biológicos expertos en otorrinos 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 también teníamos que nos ayudaban a comprender todos estos temas de una manera para tener cuenta también de la sección de la sección de la sección ¿qué encontramos? y ahora vamos a entrar en detalle ahora vamos a entrar en detalle qué pasa con este segmento de población en la sección de la sección básicamente encontramos que la población joven e inexperta tiene un riesgo muchísimo mayor de estar involucrado que el resto de la población y esto también aplica al resto de la población de personas entonces es mucho más riesgoso ser joven y experto que no poder oír a distancia quiero en ese si es eso pues hay muchos más detalles que compuesto seguramente la atención nacional de los sistemas pero quiero ahora presentarles a la doctora María Lucía que nos va a contar el detalle cómo siguen los avances estadísticos y la revisión sistemática de estudios agrílicas nacional acerca de este tema específico gracias Luis Ángel yo me presento yo soy con el asesoramiento médica que tiene mi otra especialista en salud pública y lo hicimos en el programa una revisión de la psicología y un metanálisis nos referimos a el de la doctora y por siempre lo que voy a hablar con ustedes y ahí utilizamos la literatura científica internacional entonces al revisar todas esas informaciones específicamente para el componente de la doctora o sea evaluamos 1300 artículos de ahí sacamos 29 artículos 19 artículos de la doctora de la doctora y si también evaluamos megemotas prácticas y subsecuentemente algo que hacemos nosotros aquí en biólogos que se llama un metanálisis que es un análisis de los estadísticos donde al hacer este metanálisis de la información lógica los mejores estudios evaluados en el régimen internacional lo que vemos es que la población que tiene hipoacusia no tiene un mayor riesgo para estar involucrados siniestros diarios fatales o no fatales que el resto de la población sin embargo no solo nos importaba la previsión sistemática principal en los sitios internacionales en ningún estudiante en países de mediano ingreso o bajo ingreso por Colombia analizamos los datos que existían en la agencia donde teníamos el dato de el mejor oído y básicamente lo que vemos cuando analizamos la población con hipoacusia la población con hipoacusia no tiene ningún punto de estar en sitios sociales tasas fatales o no fatales que es la curación general es por eso que nuestra comunicación para lo que es la insensión de vehículos particulares que es para los que vi no se evidencia para otro tipo de vehículos disponibles a nivel tanto local como a nivel internacional es por esa razón que nuestra comunicación era que no se requieren los que no se requieran un insensión especial para la población que necesitaba hipoacusia este es el análisis estadístico y la dirección sistemática que se realiza rigurosamente durante este tiempo para llevar a esa sentencia que es la que aporta la evolución de la humanidad de la universidad que se realiza la universidad de la universidad de la universidad javeriana es parte del equipo de trabajo de la universidad de los andes y de medicina y de la que dirige la doctora Lucía y la de ingeniería y después simplemente reforzar la conclusión que acaba de indicar la doctora Olga Lucía, la evidencia internacional no es contundente, no muestra un riesgo más alto para la población con tipo acusia que para la población general y eso es inestabilidad y eso hizo parte de nuestra recomendación y además hicimos una revisión de prácticas en varios países y la práctica está con vehículos particulares en la cual no se establece una diferencia para esa población básicamente la Australia esas buenas prácticas internacionales estas prácticas están asociadas a vehículos particulares entonces pues hasta ahí llegó nuestra recomendación como bueno bueno vamos a ver le voy a pedir a José Luis la persona que el coordinador, se llama Vicente Almeida Trolangense a que de manera práctica nos vaya contando lo que es la resolución, lo que tiene la resolución, el contenido de la misma para que podamos iniciar o tener digamos la posibilidad de mirar cómo funciona la resolución y posteriormente hacer las inquietudes, las preguntas y respuestas a las que ha llegado muchas gracias por estar aquí porque me dicen lo que está grande muchas gracias director buenos días gracias a ustedes y no pues por su visto el trabajo entonces el objetivo de esta parte de la reunión esto es estar a partir de las conclusiones que es el estudio de la universidad de los años cómo eso se ve explicado en la resolución que se escribió un año que ajusta lo que es la resolución todos 17 14 vamos a ir poco a poco mirando cada uno de los puntos y ustedes lo digamos claro a todos cuáles son estos elementos que contienen esta nueva resolución la siguiente gracias yo recordé esto es muy importante basados en la decisión y en la evidencia técnica y en la evidencia científica esposa de la universidad se pide la resolución 355 del 31 de mayo que contiene esta nueva resolución un primer punto hablemos de qué es lo que se ve para vehículos particulares esto es muy importante las personas con pérdida auditiva mayor a 80 de 10 para insisto vehículos particulares en comparación a lo que teníamos en la nueva realidad anterior en este caso sí podrán acceder a la incidencia de prisión para vehículos particulares es decir podrán acceder a lo que es importante para obtener su presencia de prisión cuando hablamos nosotros de vehículos particulares estamos hablando de motocicletas y automóviles esa es una primera conclusión a partir de los procedimientos de la universidad y que se viene explicada en el articulado en la resolución 30 355 del segundo punto que sucede que las personas se vienen pérdida auditiva entre 1 y 40 decibeles son 4 en el número que tenemos en cuenta a diferencia de la normatividad anterior estas personas pueden producir silencio electrónico real a un tipo administradores y demás importante vuelvo y lo repito personas con pérdida auditiva entre 1 cuarenta desgrieves no tendrán que usar ninguna ayuda ayuda efectiva eso es uno de los elementos fundamentales que se incluyen como mejoras al modelo de disección en segundo lugar también a diferencia del modelo anterior pueden producir sin controles auditivos periódicos también es bastante importante y emana de las instituciones de la universidad de los años se recordarán que para el servicio para los vehículos particulares en la anterior normatividad se le solicitaba el uso de uso de autoinformación y adicionalmente controles auditivos periódicos en la nueva resolución para personas con pérdida auditiva entre 1 y 40 decibeles no necesitarán ninguno auditivo y adicionalmente no necesitarán controles auditivos periódicos dos elementos adicionales no necesitan espejos auxiliares eso es muy importante para las personas que tengan pérdida auditiva de 1 a 40 decibeles y tampoco tendrán que portarse en su vehículo en su información de sorteo esto pasa en el listo los cuatro puntos mencionados hasta el momento son para pérdida de audición de 1 a 40 decibeles entonces ya hemos esbozado dos grandes elementos que contiene la nueva resolución y hemos comparado y hemos establecido acá los cambios respecto a la resolución técnica ahora que pasa para las personas con pérdida de audición de 41 decibeles en adelante incluye niveles como la soltera profunda que es importante que para vehículo particular se desplique el acceso al tránsito de la pero miremos entonces una persona que tenga un nivel de 32 decibeles 50 decibeles 80 o 90 decibeles ellos en particular en ambos y ese también es un cambio tampoco tendrán que conducir con ayudar a objetivos quiere decir entonces que para los vehículos particulares no se tendrá que utilizar ninguna adjudicia en ninguno de sus decibeles en segundo lugar a todas estas personas tendrán que acudir por realizar controles auditivos superiores la gran conclusión entonces que para servicio particular una pérdida auditiva en ningún decibel 1 20 30 50 90 en adelante tendrán que utilizar o ir a hacerse controles efectos dos elementos que aplican para pérdidas auditivas de 42 decibeles en adelante deben conducir con espejos auxiliares que hoy acabamos de explicar un poco más pero es para dejarnos gozados si una persona que tenga una pérdida auditiva de 42 decibeles 43 adelante tendrá que conducir con este tipo de espejos de y adicionalmente portará en un lugar visible automóvil en la motocicleta el símbolo internacional de sorgera o de dificultad de comunicación un poco para aclarar qué sucede con los espejos auxiliares son espejos que ayudan a ampliar el campo de visión tanto en las motocicletas como en los vehículos particulares automóvil en el caso de los vehículos particulares tendrán que tener un espejo o un espejo redondo tanto en el frontal como unos espejos en los espejos laterales adicionales convexos dentro de espejos redondos que les van a permitir tener un mayor campo de visión para el caso de las motocicletas aplicará que se tienen que instituir espejos convexos adicionales laterales esto es bien importante porque les va a ayudar a tener mayor campo de visión en todo el entorno de la movilidad que es muy importante acá con responsabilidad con los peatones con los ciclistas con los motociclistas con los demás actores diarios esos son elementos importantes que se incluyeron en la resolución 30 de 55 respecto al servicio particular al vehículo particular segundo bloque vamos a analizar qué es lo que pasa con el servicio público el servicio público es decir licencia de producción C1 C2 C3 se mantienen las condiciones actuales incluyendo importar el símbolo de manera visible el símbolo internacional desordena y coagulsa con dificultad de utilización esto aflita para pérdida objetiva de 42 decibeles a 80 decimios como el gozo la universidad de los años hasta tanto no tengamos mayor evidencia de la que tenemos en este momento que van a mantener las mismas condiciones para servicio particular dado que en Colombia y en los referencias internacionales Colombia no tienen información concluyente ni datos en ese sentido el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de César Unidad Vial establece en la nueva resolución la necesidad de tener esos datos para poder analizar el acceso a la adolescencia de conducción para el servicio público esto se hace a través de un estudio biopsicosocial tal como fue recomendado por el Ministerio de Salud que incluye un análisis no solo médico sino incluye un análisis social un análisis cultural un análisis antropológico de la discapacidad eso es muy importante porque también fue un elemento que es posado en las mesas de trabajo donde efectivamente se estableció el análisis de la discapacidad debería verse no solo en un enfoque médico sino también desde un enfoque de derechos un enfoque cultural un enfoque social y otros enfoque adicionales porque se dejan tres años en primer lugar los tres años es el infinito máximo no quiere decir que el estudio sale tres años después de la comunicación de la constitución sino que el gobierno nacional tiene hasta tres años para realizar el respecto de los estudios esto incluye el levantamiento de información el análisis de la información disponible hasta el movimiento la información que está incluida en el observatorio nacional y toda la información del sector que nos permita desarrollar la respectiva investigación y análisis de piscina también implica que damos tiempo para analizar el impacto de la resolución el análisis de impacto no se puede realizar un mes dos meses o tres meses después de la implementación de la resolución porque se necesitan personas que tengan la licencia de conducción en los términos como se ha establecido en la nueva resolución y podamos ver analizarlos estudiarlos junto con la academia como se ha dicho en este momento para analizar su comportamiento y analizar nuevamente las preguntas de la relación entre pérdida auditiva y riesgo o accidente a seguridad es importante también establecer que dado el cambio de gobierno que viene para el 7 de agosto es importante que la nueva administración tenga el tiempo suficiente para establecer un cronograma que le permita realizar el estudio también es el tiempo necesario para que se establezca el plan nacional de desarrollo y en ese sentido se hagan las respectivas otras personas y en estos tres años también incluye el trabajo con las personas es por esas razones que se establece el tiempo para hacer el estudio bioseconocional es hasta tres años no quiere decir que el estudio debe de hacerse hasta tres ocho se cumple las tres años y hasta ahí lo comenzamos a hacer se va a empezar a desarrollar de manera secuencial progresiva comentando con los respectivos cronogramas y comentando con el respectivo levantamiento de información de la información distribuida un tercer bloque importante que contiene es la nueva resolución adicionalmente a lo que establece el servicio de los vehículos particulares y el servicio público es lo que corresponde a los ajustes razonables que tendrán que hacer en un plazo máximo de un año tanto las autoridades de tránsito como los organismos de apoyo al tránsito cuando hablamos de organismos de apoyo de tránsito también para obtener la licencia de conducción que son las autoridades de tránsito tendrán que hacer los respectivos ajustes razonables para que las personas sobrenusuales de adecuadas ellas puedan tener la información que se les está orientando y adicionalmente poder permitir la comunicación con las personas que se les está orientando el servicio este tercer elemento también es un elemento que no existía en la normatividad anterior y que se encuentra incluido en la nueva resolución que entró en vigencia el 31 de mayo de 2022 este punto es muy importante es decir autoridades de tránsito y todas las entidades donde ustedes desarrollan su trámite de la licencia de conducción tendrán que hacer ajustes razonables y principalmente también con una solicitud de la comunidad los centros de enseñanza o verificar es decir donde ustedes realizan sus cursos esos son los tres elementos principales que pueden ustedes revisar en la resolución que la pueden encontrar en la página del ministerio quisimos hacer aquí un resumen muy general tocando estos tres elementos y repitiendo el detalle principal para vehículos particulares usted le está permitiendo el acceso al tránsito de la licencia a toda persona independientemente de su nivel de pérdida autista y solo a las personas con nivel de audición de 40 de los residentes en adelante usted le está solicitando las ayudas de y adicionalmente el ciengólogo internacional que se operan para su respectiva identificación hasta acá la presentación que teníamos sobre los elementos gruesos de la respectiva de la restricción bien como lo mencionó el director de esta y pelota el tercer momento de esta sesión será escuchar a la comunidad las dudas que detectan y asimismo poder establecer un diálogo con la agencia nacional de seguridad día por el ministerio del país vamos a hacer un mensaje con don Henry para seguir con Henry y luego hacemos las preguntas de este espacio que tuvimos de pausa no quiere decir que no se vayan a responder preguntas los temas por el estilo solamente estábamos aquí con una pequeña pausa grabamos un pequeño video con don Henry yo decía en ese video que es con hechos que cumplir es con hechos que incluimos a la comunidad en estos temas ya está la resolución infinita no es como nos decía en muchas revoluciones de don Henry que ya va a salir ya salió ya están fin ya no hay como echar atrás porque el gobierno le cumple a la comunidad hay muchas cosas que se llevan construyendo sin lugar a dudas vamos a seguir haciendo yo el ministro del equipo de la consejería los demás miembros que hacen parte de la consejería al comité nacional de discapacidad van a seguir acompañando todo el equipo de la agencia va a seguir aquí acompañando yo voy a tener que ponarlos unos minutos porque tengo que también trabajar con otros actores como son los institutos una tarea que ya tenía vista de antes y que también es lo importante que son los institutos pero va a estar todo el equipo va a estar el ministro y no se va a retirar hasta que este tema se termine para que todos quedemos claros y en la misma parte antes de dar la palabra a don Henry y que además mi tema de los que quizás va a ser en la tierra de él vamos quiero agradecerles a ustedes por estar aquí por estar atentos en este espacio y también decirles felicitaciones porque hoy tienen acceso a una licencia que hace tres días era muy lejana y hoy la tenemos hoy se logró además a partir de muchos estudios y muchas cosas hacerlas y como les decía al comienzo no vamos a parar acá pero también vamos a dejar al siguiente gobierno la obligatoriedad de que continúe con este tema para que como decía don Henry en el video ese 20% que todavía nos falta para llegar lo podamos completar hoy no lo podemos completar porque no tenemos todos los elementos pero dejamos la obligatoriedad yo no encontré un documento que me dijera que era obligatorio para mí hacerlo pero aquí lo estoy haciendo lo cumplí y le estoy dejando al siguiente gobierno para que lo haga entonces le voy a dar la palabra a don Henry agradeciéndole su participación su colaboración y todo el desarrollo que hemos tenido durante este tiempo y a todos los que han trabajado durante este proceso muchas gracias a todos que tengan un gran tiempo don Henry ¿cuál es el orden de la actividad? ¿está estudiando la oficina? ¿Palo? no va a saludar don Henry va a saludar don Henry va a saludar don Henry y después vamos a tener las preguntas para poder hacer respuestas a las que haya en la comunidad primero saludar don Henry y luego van las preguntas estamos todos en la misma página bueno un gran día para todos gracias es que no me ven no sé, ¿ustedes me ven bien? es que yo soy chiquito les creo que es que los que están acá se pongan de pie porque es que no me puedo mover más acá es que también aquí hay una cámara para el vídeo es por eso listo, ya ustedes ahí se corren bien ok, nada, muy buenos días a todas y todos no puedo saludarlos, saludarlas por nombre, por cargo listo, ya no entienden quienes me precedieron y algunos nos han dejado también varios comentarios y nos están diciendo, bueno, ¿qué pasó por el plantón que se tenía pensado hacer? ¿qué tiene que hacerse? bueno, hemos visto algo que los comentarios aquí es por eso que vamos a aprovechar para dar la explicación del plantón y también de la actividad que estamos haciendo acá ustedes saben que como sociedad civil como nosotros, como representantes de la sociedad civil habríamos hablado de que se iba a hacer ese plantón la verdad es que no sabíamos que la resolución se tenía ya lista para su promulgación nosotros tuvimos una reunión el martes pasado y en la región del martes nos dijeron a nosotros que esta semana iba a salir la resolución ustedes saben pues también que las personas que venían para el plantón pues aprovecharon muchos para empezar su periclo hasta Bogotá desde el mes festivo entonces de allí pues que les vamos a responder a todos los que nos están preguntando desde el Facebook Live pues que se enseña que hacerse el plantón ¿qué se hizo? se hizo esta actividad pedagógica en reemplazo del plantón debido a las inquietudes que han tenido desde la comunidad sorda el objetivo que queremos nosotros es hablar acerca de qué está pasando acerca de la licencia pública que es la sentaxi, buses, camiones y demás hemos continuado en esta interlocución con gobierno desde el viceministerio también con la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el doctor Rota y nos han comentado que en esta resolución de transporte de la licencia para transporte privado queda también estipulado un plazo como máximo de tres años para que se dé también la licencia para transporte público ¿qué quiere decir? esto no quiere decir que va a ser más allá de estos tres años es el plazo máximo que se tiene igual ustedes saben que dentro de poco el gobierno lo que cambia y que tendrá un nuevo gobierno nosotros hemos estado en comunicación con el doctor Rota le comentamos las inquietudes de la comunidad referente a ese plantón y nos dijeron entonces que ya sea con pues preferimos nosotros que ya sea con el doctor Rota o ya sea con nuestro viceministro pues en seis meses pudiera ser de esta manera se firmara esa resolución pero ellos decidieron que no lo podían firmar porque sería algo falso cuando se tenga el nuevo gobierno este nuevo gobierno va a decir perdón nosotros no firmamos nada de eso esto no es algo que nos corresponda a nosotros es por eso que ese plantón pues no tendría esa razón en ese momento claramente la resolución para el transporte privado pues ya es un gran avance es casi el 80% de las tareas que nosotros nos habíamos realizado ya nosotros para el día de hoy tenemos aproximadamente 20 personas que vinieron desde Florencia Caquetá y que ya han sumado a muchas más personas gordas que están acá personas que cuya licencia había vencido y que pues tienen una gran preocupación porque se están movilizando con esta licencia vencida y que se están enfrentando muchas cosas que pueden suceder con su licencia ya lo tenemos se ha expedido frente a la licencia de transporte particular varios de ustedes nos habían mencionado que que iban a hacer aquellos que se les estaba pediciando su licencia la respuesta es que frente al transporte particular ya lo pueden tener que va a pasar entonces hay que esperar cuando venga este nuevo gobierno que se reemplaza desde el 7 de agosto que esas situaciones que se han venido presentando desde la comunidad algunos dirán queremos que venga Petro algunos dirán queremos que venga Rodolfo pues al nuevo gobierno que venga hay que presentarle esta situación sea cual sea el gobierno que se comprometa desde ese plan de desarrollo así como muy bien lo decía el director de la ANCB esto debe incluirse en el plan de desarrollo para este nuevo gobierno que venga durante los cuatro años de su vigencia debe comprometerse a sacar el proceso de licenciamiento de la licencia de transporte público este trabajo que se va a hacer con cambio de gobierno posterior a este cambio de gobierno tiene que hacerse de manera expedita cuentan con el compromiso de FENASCOL para empezar a hacer esta incidencia con los diferentes referentes de gobierno que vengan desde el 7 de agosto no lo vamos a hacer esperar que cuando venga este nuevo gobierno pues vamos a darles mucho más tiempo no nosotros tenemos el derecho de que nuestra voz se escuche de que nuestra opinión se escuche así que cuando se tengan este nuevo estamento de gobierno de nuevos referentes vamos a buscar establecer esta cita y buscar establecer el cronograma claro para el tiempo que se ha dado allí en la nueva resolución como viceministro lo comentó allí ya queda atada en la resolución de transporte particular tres años quiere decir esto que se tiene que tomar los tres años no necesariamente puede salir en menos de tres años y es por eso que buscamos el compromiso también de ustedes como comunidad sorda para que sigamos movilizando este tema entendemos que hay ese cambio de gobierno pero necesitamos del compromiso de ustedes y que también ustedes le comenten a las personas que están dejándonos sus inquietudes aquí en el Facebook Live que ustedes están acá que se van a dejar las preguntas en este taller muchas de las inquietudes que varios tienen en este momento pues las vamos a ver reflejadas en este taller algunos por ejemplo nos están diciendo bueno y que pasa si yo tengo mi licencia pero estoy conduciendo un carro preestado un carro de algún familiar de mi padre de mi madre que no tiene las adecuaciones referentes a los esperos todo lo demás que se nos está explicando acá este va a ser el espacio para que ustedes mismos lo puedan presentar con los referentes que hay acá queremos dar esta parte de tranquilidad dar esta comunicación porque hemos tenido varias comunicaciones en CTV en varios otros espacios pues queremos comentarles a ustedes que la resolución que se tiene pues en ese momento se dijo en algunos espacios que era una resolución pionera pero nosotros queremos comentarles también a gobierno que no es una resolución pionera que es algo que ya la comunidad sorda tenía desde hace mucho tiempo pero que cambió a partir de un anexo que se escribió hace unos años así que no es una resolución pionera para la comunidad sorda puede ser que se dé un mensaje malentendido para las personas oyentes que puedan empezar a pensar que a partir de este momento las personas sordas pueden conducir no ya las personas sordas la comunidad sorda tenía esta licencia hay personas sordas adultos sordos mayores que ya contaban con ella pero que a partir de ese anexo que se publicó hace unos años pues cambió la situación no sé de dónde salió la información pero también los periodistas pues dijeron que Colombia era pionera en América Latina acerca de la expedición de esto nosotros les comentamos claramente en las mesas técnicas que a nosotros nos daba vergüenza de que Colombia estuviera en esta posición en la que no se tuviera esta resolución o que existieran estas barretas porque nosotros como miembros de la Federación Mundial de Sordos la WFD habíamos llegado los documentos respectivos sobre la situación de la comunidad sorda en países como Argentina Paraguay Bolivia creo que hace unos 2-3 años también incluso nos ganó Bolivia Bolivia que en tantas cosas quizás está más atrasado que Colombia nos había ganado más del respecto Ecuador de allí que nosotros en varias de las medidas técnicas les dijéramos que nos daba pena ¿no? así que de allí este comunicado que estamos dando que no somos pioneros no sé de dónde salió nosotros ya nos comunicamos con ellos también y les mencionamos que no lo somos y que nos da vergüenza que se dé esa información errada casi que terminamos siendo los últimos en América Latina pero es una lucha de la comunidad sorda una lucha que se ha venido dando durante muchos años desde toda la comunidad contando con FENASCO la Federación Nacional de Sordos de Colombia como o ser nosotros nos preocupó a nosotros nos preocupó mucho las críticas de la misma comunidad cuando veían que no estaba pasando nada y que nos decían pero es que FENASCO está dormido pero es que FENASCO no está cristianando pero es que FENASCO no está cero y siempre vemos a José Leal a Henry Mejía a Daniel Ocampo que están allí parece que ellos están allí es como concienciando más bien a gobiernos como que no están siendo nuestra voz no están dando lo que nosotros estaban haciendo ¿sí o no? ustedes que están acá varias veces nos criticaron y nos dijeron eso pero nosotros por eso dijimos ok no lo vamos a hacer solo nosotros iba a haber un comité de plantón ahí estuvo por ejemplo a nivel que viene desde Florencia Caquetá para que vinieran las situaciones y se dieran cuenta de eso Sandra Rojas también estuvo con nosotros en este comité y se han podido dar cuenta de lo que ha sido ese trabajo mancomunado con el gobierno con las diferentes agencias logramos esta resolución pero nos queda como ese sabor agridulce ¿no? porque nos falta ese 20% de avance que es para nosotros tema de la licencia de transporte público porque de allí depende el trabajo de muchas personas otras muchos trabajan en plataformas a través de plataformas de transporte también muchos trabajan como domiciliarios y requieren también de esta licencia por ejemplo en RAPI en Vidi en muchas otras plataformas que existen de este tipo de licencia y que al tener el vencimiento de la licencia de transporte público pues se ven afectados a este respecto les repito tenemos cambio de gobierno en quien tengamos este cambio de gobierno iniciaremos de manera experta los contactos para que esto pueda retomarse y se pueda hacer de la mejor manera y que no tengamos que esperar esos tres años sé que muchos de ustedes dirán ay no pero otra vez vamos a tener que esperar llevamos 16 años esperando y ahora muchos más años para que se vea el transporte público pues los entendemos pero también queremos que nos entiendan a nosotros en este proceso de incidencia que venimos haciendo con el gobierno nacional así que pues ese es el espacio para que ustedes puedan presentar sus dudas sus inquietudes referente a la resolución que ya se ha dado nosotros nuevamente le damos las gracias a los actores que nos han acompañado del gobierno nacional por la resolución que ya se tiene del transporte particular como lo decimos es casi para nosotros un 80% o sea ese 20% que lo haremos con el gobierno que venga queremos darle las gracias también a los casi bueno ya ha aumentado el número 325 personas que nos están acompañando en nuestro facebook live que están pendientes de esta situación y que seguramente tienen la misma preocupación de todos nosotros de todos los que están acá así que no son solamente los 325 sino los que están acá los que están en otros espacios casi 400 personas queremos darle las gracias y pedirles que seamos positivos que cambiemos ese negativismo más bien por positivos y darnos cuenta que estamos cerca de ese 100% y alcanzaremos lo que nos propusimos varios acá nos han dejado esos comentarios que dicen ¿qué? ¿la foto para qué? pero ¿el que quedó en toda nuestra lucha? bueno la respuesta es que es esa foto del recuerdo de lo que hemos alcanzado ya de la resolución de transporte particular así que ese 80% ya se ha conseguido seamos positivos gracias a los 325 350 que tenemos a las personas que nos están acompañando también aquí de manera presencial muchas gracias un saludo para todos y todas sí esto es todo sí también es lo que esperaba pero las personas usan es un arte sexual a la respuesta la respuesta les vamos a ver por ejemplo es que el tarro con la respuesta la respuesta la respuesta es un tener la respuesta La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? ¿Estamos listos? ¿Qué es lo que se llama? 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 más, lo que les estamos diciendo hoy es que vamos en ese camino y que vamos muy bien por ese camino, porque ya tenemos insumos y una línea desde el Ministerio de Salud tenemos un tiempo máximo pero ahí además les hago la sugerencia, ustedes son una comunidad muy importante y tienen que sentarse con el nuevo gobierno apenas llegue, porque no se deberían tomar los tres años si no es necesario, si resulta que es necesario porque el estudio dijo que necesitaban tres años, pues pero no necesariamente, entonces si es importante que tan pronto llegue el gobierno nuevo, ustedes como comunidad se sienten para trabajar en esa línea que estamos dejando de la masa con penascón y con ustedes no sé si hay algo para agregar en este más ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Lo que quiero decir, doctor Robert enfatizaré es que es que efectivamente esto, estos estudios nos van a ayudar a elaborar el perspectivo acceso en su corte y la información también esto es muy importante y parece que como dijo mi desde el ministro lo más clave en la fiscal será trabajar en un proceso en la nueva situación para que este compromiso que no solo este compromiso de un acta de una nueva situación sino que entiende que un acta de una situación se haga lo más pronto posible ya con ese respectivo estudio se haga lo más pronto insistimos no tendrán que pasar dos o tres años sino que efectivamente basados en la seguridad del estudio se tendrá una respuesta pronta y en el futuro para que el asunto al servicio del estudio público gracias y bueno y algo más quisiera agregar claro muchas gracias efectivamente pues puede ser tres años puede ser menos la gran pregunta que es ¿qué hacemos para cambiar la vida bien pasada? un año dos años o sea llevo dos meses sin trabajar necesito hacerlo tengo gastos mi familia necesitamos comer pues nos dicen no, no, no va a salir dentro de poco pero no sabemos una semana dos meses un año bueno a ver hoy puede tener licencia el servicio público salvo cuando es incoacusión profunda pero hoy hay reglas para acceder al servicio público en el estado claro ahora hoy estamos bien sin duda que haga falta es otra cosa decir pero todos los colombianos y también los que no son colombianos pero que viven en el país tenemos que cumplir las reglas que está mi entonces yo no les podría decir y yo sé que ustedes me entienden yo sé que no les podría decir que incumplamos las normas porque realmente todos tenemos que cumplirlas pero con el compromiso de la línea de que vamos por vuelta con lo que se ha logrado hoy estamos mejor que ayer gracias en el tema en el tema de la superintendencia en el tema de la superintendencia le propongo que coordinemos una reunión porque ese trabajo con los estudios de reconocimiento deberíamos involucrar a la superintendencia rápido y pues obviamente con el acompañamiento que siempre nos ha brindado la Agencia Nacional de Seguridad Vial entonces se queda como terapia para que no trabajemos buenos días yo soy representante de la comunidad que también haciendo parte de el cantón nosotros ustedes ya saben lo que nosotros les hemos comentado así que voy a resumir un poco la situación en Florencia hay 30 personas otras aproximadamente que están conduciendo motos sin la licencia y es porque no pueden acceder a este trámite de certificación esperamos que este tiempo que ustedes nos están diciendo de 3 años se pueda cumplir de la manera más rápida entendemos también que existe este cambio de gobierno pero de la misma manera les solicitamos a ustedes que se pueda dar de la manera rápida que vayan las piedras en el zapato que esto sea pronto que efectivamente como existe este cambio de gobierno pues que se pueda cumplir lo que allí se dice todavía nos queda ese sabor que se nos diga 3 años entendemos que hay este cambio de gobierno pero entonces como poder hacer el control para que esto se cumpla de la manera así como ya quedó en la experiencia de la resolución muchas gracias muchas gracias en la intervención muy corta y le voy a hablar al equipo en ese creo que nos toca aclarar porque tiene que ver con 3 años que es para servicio público pero existen licencias para motocicleta de servicio público las licencias de motocicleta son para la camarilla para servicio particular sí pero eso es el transporte público ¿verdad? ah sí sí pero la noticia lo tengo presente pero el tema es el transporte público lo que se decía de camionas y demás ah ok entonces si no es con las motocicletas sino con servicio público la respuesta es la misma que le comentábamos hace un momento a Robert que está la línea de trabajo y estamos de acuerdo en que no deberían ser 3 años si no es absolutamente necesario pero parte de la tarea de la sociedad sí que son ustedes que representan a toda la comunidad y a las distintas personas que viven en departamentos como Raquetá es poder abordar al nuevo gobierno cualquiera que sea para que justamente no se tomen esos 3 años pero por lo menos que ya tenemos un horizonte de tiempo sobre esto y la primera es la situación que vamos a trabajar ojalá es una claridad que queremos darle a quienes nos están viendo y es que pues se está refiriendo el tema de transporte público claramente estamos atados la respuesta es que estamos atados no se puede dar una solución en este momento porque va directamente el nuevo gobierno que asume y bueno ustedes están haciendo la misma pregunta referente al transporte público quiero aclarar lo que ya el señor viceministro ha dicho y el director Lota también ha dicho y es que no se puede dar una respuesta a esto ya quedó estipulado allí en la resolución que viene en 3 años y precisamente por eso fue lo que nosotros dijimos previamente o lo que yo dije previamente esperamos trabajar de manera expedita con el nuevo gobierno que asuma junto con ustedes el comité que cuando venga es que un nuevo gobierno nos sentemos lo más pronto posible desde los actores que en este momento nos acompañan se ha hablado en el que se nos da el compromiso de que vamos a trabajar con la superintendencia de transporte y de hecho en el facebook live que ya van en 400 personas que nos están viendo aproximadamente pues nos manifiestan esa preocupación pero una persona ya lo dijo dijo ok la respuesta es que si no se puede en este momento perdón aquí robert tú que estabas preguntando qué se va a hacer para quienes estamos trabajando con la licencia pública y que no lo podemos hacer entonces alguien estaba diciendo interponga una tutelia interponga una tutelia que hable acerca del derecho al trabajo interponga algún instrumento legal que hable acerca de esta situación los abogados mira aquí los abogados efectivamente nos están diciendo que en la resolución 0355 pues está hablando acerca de este tema de la licencia particular y habla acerca de lo que viene para la licencia pública entonces qué sucede para quienes están conduciendo el transporte particular por ejemplo están diciendo que viene la parte de cuando están trabajando con sus familias y que por ejemplo aquí hay una persona sorda que tiene familia que tiene una empresa de transportes y que trabaja con ellos entonces cómo poder hacer para más adelante cada uno de ustedes cada una de ustedes puede interponer esta clase de recursos legales miren que aquí está el representante del gobierno y pues nosotros no les podemos recomendar otra cosa sino decirles ya estamos atados pero ustedes están en la libertad de interponer esta clase de tutela de manas y demás de instrumentos legales que sí pero es que ya se colocan las tutelas y la respuesta de las tutelas es por favor vayan plantes entonces aquí Daniel nos está mencionando esto entonces se puede interponer esta clase de recursos legales cuando se lo dijo frente al tema de las procesas auditivas pero como esto ya está revisado como ya vienen más temas ustedes lo pueden hacer si la tutela se pierde puede pasar a segunda instancia si el instrumento legal o el requerimiento legal que ustedes interpusieron puede pasar a otras instancias sabemos que aquí se dice que tres años pero entonces es para que no se pregunte más lo mismo porque ya la respuesta está dada frente a lo que viene del transporte público nosotros como Fenasco de ustedes también como representantes del comité de plantón que están moviendo este tema vamos a seguir unidos para buscar esta solución en el menor tiempo posible con el nuevo gobierno que asuma desde el 7 de agosto en adelante es para que no se siga dando esta pregunta porque se está repitiendo y la respuesta siempre va a ser la misma es una aclaración y es que es la misma pregunta que nos están dando también aquí en el Facebook Live varios nos están diciendo ¿qué hacemos? no puedo aguantar ya tenemos la respuesta la respuesta está acá ustedes pueden interponer los recursos legales que quieran interponer pero ya también está la respuesta de que nos vamos a rendir lo más pronto posible en este momento estamos varias personas aquí asistiendo esta reunión y gracias por abrir el espacio por abrir este espacio sentirnos más cercanos al ministerio a la agencia muchísimas gracias a las personas que están participando el día de hoy a Nilsor a Benascol porque me siento orgulloso de ser un soga colombiano primero que ya ahora quiero dar una información importante en este canal de soluciones que se van a mencionar y de explicar las decisiones bueno ustedes dicen perfecto el 80% que mencionaba el licenciamiento por la particular es que siempre tiene un inconveniente ejemplo menciona que se deben hacer unas apuntas que intentó el vehículo para poder hacer el uso del Mili dependiendo de los niveles yo no me vea ni manejar como moto la comunidad sorda de los diferentes líderes tenemos un grupo de moteros que se llama BTMS y allí hemos hecho diferentes actividades como viajes salidas a nivel nacional y demás como cualquier club de motos desde dentro de esta resolución dice ok bien hay algunos que ya tienen la licencia que están para besarse pero que se puede refrendar ahora adicionalmente se debe colocar el simbol internacional de los profesores y los espejos los amistos en los espejos yo quiero ser muy sincero yo soy un sordo profundo 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 no escucho absolutamente nada llevo nueve años conduciendo gracias a Dios me ha protegido no me ha pasado absolutamente nada hasta el día de hoy ahora agregarle unos espejos como ustedes los que están mencionando creo que no acorde a las necesidades que nosotros tenemos entonces no sé por ejemplo llevo nueve años con espejos tradicionales los que maneja por ejemplo ciudadanos colombianos los he manejado por ejemplo mi papá mi papá también es sordo mi papá lleva manejando desde 1943 1943 donde no existía un espejo más amplio donde no existían los asistentes que se están solicitando los espejos incluso eran mucho más pequeños y manejaban entonces ahora ustedes pensaron dentro de la resolución que se deben hacer unos ajustes me siento como en una obligación a cumplir algo a la sociedad que yo tengo tengo unas habilidades y no tengo que dedicarle a la sociedad entonces no sé yo siento que eso también parte del tema de habilidades de la persona que está conduciendo el informe bien ahora tengo otra institución ustedes mencionan el símbolo internacional de la persona con discapacidad de la sociedad de la sociedad original en verdad no quiero hablar de Colombia que es un país ¿cierto? pero yo también tengo que hablar de mi comunidad entonces eso se puede reemprezar para los estigmas para los paradigmas entonces mucha gente va a decir ¡ay! aquí sabemos que el término correcto es hoy pero seguramente afuera cuando vean el símbolo van a decir ¡ay! mire el mundo está manejando mire el sordito ¡ay! el sordito este es vulnerable para el gobierno entonces siento que no es la mejor solución no sé si el centro del paz o más bien este símbolo allí cuando el agente de práctico le indique que le entreguen los papeles y le voy a mostrar que son una persona sorda y queda entre la gente del práctico y yo no tiene por qué ser visible a la sociedad es una reflexión que quiero dejar aquí porque a veces se menciona en la resolución bueno ustedes dicen es que y los estudios claro yo también estoy hablando desde la experiencia desde la experiencia que yo tengo a confusión entonces realmente no es tan fuerte de los espejos adicionalmente en el uso del símbolo de discapacidad no sé qué dicen los seis palabras en el tema de los beneficios como crear yo quiero insistir que en mi forma de entenderlo lo que hoy tenemos está mejor que lo que teníamos antes porque se quitan por ejemplo los exámenes periodicos que ustedes tenían hay muchos requisitos que no debían existir y por eso como vos servizas fue un momento todos esos se eliminaron los que se decidieron mantener fue porque los estudios que se realizaron por parte de la Universidad de Los Ángeles la revisión de las experiencias de otros países nos mostraron que era como debía quedar pero como usted sabe está escrito en pie eso no es una norma que deba aparecer por los próximos tres siglos es una norma que puede ser susceptible de ser revisada pero y estamos tomando nota estamos tomando nota porque para eso está todo el equipo de lo que usted nos está diciendo pero creo que eso es algo que nos tocará revisar en una procura si es que existe revisión cuando existe de la parte de transporte particular pues sí quiero hacer énfasis que necesitamos muchos requisitos pero si ustedes nos venían llamando la atención que de pronto no eran necesarios y eso representa una ventaja en la forma como ustedes van a conducir de la sociedad muchas veces entiende el paradigma de que ah es un solo es el que se va manejando es un peligro representa un peligro para la sociedad es importante de acuerdo por ejemplo la práctica del uso de los ya está en la actual o sea no miremos la resolución que salió en el sino la resolución que estaba vigente que estaba incluido para de entonces lo que mostró los estudios internacionales y el análisis científico y la recomendación de los es que esta es una práctica que se debe para todos y todos que se pongan a hacer la tecnología no solo de la primera de la profesora sino también de los otros que se va a adicionar es un poco importante que cabe corresponsabilidad y corresponsabilidad de los demás esto nos explicaba nosotros nosotros de los de la universidad antes esto es como utilizar las las yo no podría salir a la calle si no tuviera puestos porque podría ser no solo una vida sino las otras personas que actúan eso es bastante importante así como dijo esto no está escrito en piedra y esa es la importancia de la resolución que estábamos comentando al ministro de la reunión en esta resolución no solo se habla de un análisis del servicio en pública sino de una evaluación del impacto en la ajuste actual esto quiere decir que en este contexto se puede evaluar la posibilidad de si son diferentes o no si efectivamente se mejoró o no la seguridad bien porque recuerda todo esto el uso de estas ayudas está dentro de la y es ahí la importancia de fortalecer el trabajo para que el estudio se dé en los tiempos con esta de la muchísimas gracias a ustedes y trabajemos por mejorar este para cambiar esta resolución y tenemos mejores cosas de la asignatura gracias muy buenas tardes muy buenos días muchísimas gracias a todos los funcionarios que se encuentran hoy estamos en una lucha de 16 años que vamos a considerar el licenciamiento ahora decimos bueno tres años más como máximo hablamos de 19 años ojalá se pueda se menciona que se debe hacer incidencia con el nuevo gobierno no hay inconveniente pero sería importante que también mencionar que se viene trabajando con la comunidad suena que quedamos para donde vamos eso sería muy importante específicamente al director o sea el director licenciamiento quiero preguntarle algo y tranquilamente su explicación se mencionaba que dentro de la resolución se deben hacer esos ajustes de los expertos que nos hablaba de los programas de mayera ahora yo quiero hacer una consulta ejemplo si yo utilizo el vehículo de mi papá utilizo el vehículo de otra persona debo colocarle también el símbolo de discapacidad a todos los papás que no van a utilizar los espejos también porque si los papás no tienen los apuntes en los espejos y en el símbolo entonces voy a ser multado entonces no sé cómo hacer el control de este tema nosotros las personas son los controlados porque vamos manejando que hay 7 años con los espejos que se tienen actualmente y luego tenemos un problema y con dos nosotros sabemos que tenemos una exposición o tenemos una visión periférica que nos permite acceder a la información que sale del entorno de la conducción entonces no sé si estos espejos que están aquí se van a ajustar a todos los carros que tengo que manejar porque mi papá claramente no lo va a querer usar con esos ajustes entonces no sé si son sus carros es obligatorio que yo deba colocar el símbolo de todos los vehículos ¿cuál es la afectación de esto? yo voy manejando claro ejemplo que yo en este momento no tengo los espejos y veo bien un policía me puede parar una gente de tránsito me dice ah disculpen la norma dice que usted como persona sorda debe tener los ajustes en los espejos si me puede llevar el paro al espalda pero si estoy conduciendo bien lo único es que es igual el tema de ajustes porque el vehículo no es mío esa es afectación entonces siento que eso es uno de los problemas que resalto resalto de la resolución bien entonces como le menciono sería el ideal en el momento del empate de cambio de gobierno ver cómo podemos hacer el ajuste en este sentido porque pues es la persona sobre quien va a hacer uso del vehículo bien adicionalmente yo creo que cada uno de ustedes de los que estamos acá tiene un vehículo cada uno tiene un estilo a mí me gusta el carro de él me gusta tener la ubicación de los estudios de él cada uno la conducción es responsabilidad del sujeto que se sube a este vehículo entonces por ejemplo las entidades estos lugares donde se capacita para la conducción en la normatividad en la regulamentación que está allí claro nosotros aprendemos del chico por eso se vuelve una responsabilidad individual compartida en el espacio del estudio de la policía claro para minimizar lo que hace el accidente allá porque partimos de esa teoría que se nos da en estos centros de los que es mi nombre es me presento Eder López el chico para formar los apuntes respecto a la posibilidad gran no perfecto estamos contiendo entonces en lo que veníamos a hablar es esa oportunidad de poder hacer el español tanto para vehículo a motor tanto el carro como la moto sería importante ahora bien no sé si de pronto en el servicio que se ve lo que sale me colocaré en el tribunal internacional que debe ir ubicado en un lugar visible dentro del carro y si un policía está allí dice ok me voy a acercar a pedirle los documentos porque sabe que es sordo ¿cierto? entonces le va a ser así no sé pero hablamos específicamente en el contexto colombiano está lo que nosotros denominamos la vaca los ladrones que están al acecho lo que está allí pendiente del otro para poder robar entonces si yo coloco mi símbolo de discapacidad auditiva voy a ser vulnerable a que se me diga que es culpa de la persona sorda que yo voy a ser vulnerable a mi robo ahora lo que habíamos hablado anteriormente como se piensa a la persona sorda desde la sociedad sería importante entonces que como en estos lugares de reconocimiento de reconocimiento a la conducción dentro de esa reglamentación en el pase o en el documento que se entrega y se menciona que es una persona sorda en el documento que quede allí nomás y que en el momento en que salga a la conducción me paga la gente de tránsito y me paga aquí entonces yo estoy y se menciona que soy una persona sorda aquí que soy una persona sorda y que quede entre la gente de tránsito y yo porque siento que es un poco peligroso y exponernos a colocar un símbolo de personas sordas porque hay gente al acecho y los señores de tránsito muchas veces como lo que quiero dejar aquí en este espacio de construcción y vamos a compartir esa información y que si el apoyo de financieros y el servicio de tránsito podamos mejorar y esta reglamentación pero lo podemos trabajar y pues trabajar de la mano muchísimas gracias a todos ustedes a los que se refiere muchísimas de la gente por tu intervención de lo que se refiere para el elemento muy importante y de la naturaleza lo que se refiere es que es que lo que se refiere es que todas las personas que se refiere es que se refiere a que se refiere a a que se refiere que se refiere a se refiere a que fortalecer su capacidad de de recontar los temas que se refiere a que si eso es eso eso es eso eso es son espejos complejos, que no sé si ustedes los han tenido, son espejos que no son tíos, es decir, los tíos están, y de ahí no los pueden mover, son espejos móviles, entonces eso es muy importante, porque no quiere decir que el tíos móviles, el tíos móviles y respecto a lo que es el símbolo de capacidad, también no lo puede creer, que le va a ser tíos e inamoviles, el tíos móviles, el tíos móviles, el tíos móviles, porque este símbolo ya lo utilizan, algunas personas que lo han visto en la vía, ¿y por qué lo utilizan? Sería la pregunta, ellos lo utilizan para que no, para que, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces coja la vía, gracias, y lo que hacen los conductores atrás es citarlo, entonces lo que, a lo que sirve, es para que, digamos, cuando ustedes tienen una foto, tienen la vía, al ver el símbolo, no tengan, digamos, esa reacción epitaria, porque efectivamente no es la solución que no son, entonces, pero entendemos en el punto, todo está escrito para volver a analizar, y eso es muy claro, es importante que se aprendan en el artículo, que es el artículo siete, ahí en el artículo siete está incluido que ese tipo de elementos se van a realizar, importante también es la necesidad de que, es, porque no sé, la identificación de una persona sorda, porque no se incluía en la licencia de la persona, en este momento, en la licencia de la licencia de la licencia, aparece, la respectiva restricción, en el al verbo, o sea, en la parte de atrás, nosotros no la van a estar con todo aquí, aparece la identificación de que es una persona que tiene un nivel de objeción X o Y, según cómo dice la situación, eso ya está incluido, y con eso. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, dentro de la reglamentación de transporte, no lo sé porque mi abuelo no me lo explicó, yo tuve que pagar un centro de educación para que me dieran toda la teoría para aprender a hacer una gente vía. Entonces, es importante también que las comunidades hortas puedan entrar a esa teoría, que sea clara, que tengan los ajustes accesibles, los ajustes razonables, para que se acceda a esa información. Y así mismo, cada uno se ha dado su responsabilidad en ayuda. Muchísimas gracias. 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 Bueno, muy buenos días a todas, a todos. La comunidad sorda también que está con nosotros hoy. ahora estamos muy contentos porque sentimos que no se nos está discriminando como personas estamos progresando como país que se están logrando derechos yo quiero contarles acerca de mi experiencia, yo trabajo como conductor elegido todavía no le hemos dado la señal al conductor elegido, pero es esa persona que está trabajando asistiendo a aquellas personas que ya no pueden conducir porque han ingenio de licor entonces yo llevo trabajando como conductor elegido durante unos 5 años, no ha sido un trabajo complicado para mi yo siempre muestro mi tarjeta de trabajo como tal en los momentos en los que se requiere y pues la sugerencia para ustedes también es que se puede hacer en los momentos en los que se nos da la licencia de conducción y que pues se diga allí que es una persona sola, ¿no? sirve mucho para que en los momentos en los que se dé la licencia y se tenga que mostrar pues se sepa que uno es una persona sorda y en mi caso particular en el que trabajo como conductor elegido pues que en los momentos en los que vaya a usar los carros de las otras personas pues eso se sepa, ¿no? me parece supremamente positivo el hecho de que ya no tengan que utilizar las prótesis auditivas hay que revisar el tema de mostrar los símbolos de la sordera como ya se ha hablado pero pues mostrar este tema positivo todavía me queda una inquietud y es el tema del símbolo que se utiliza internacionalmente para la discapacidad y sobre todo para cuando se está usando el trícule placa, ¿no? para las excepciones nosotros podemos utilizar simplemente el símbolo de la sordera o tenemos que utilizar el símbolo internacional de la discapacidad porque hay todavía una confusión al respecto porque nosotros accederíamos a esa excepción que hay para el trícule placa al igual que cualquier otra persona que tiene otra discapacidad entonces usaríamos cuál de los dos símbolos y si todavía entramos dentro de esa excepción que existe para el trícule placa esa sería mi segunda pregunta lo tercero que quería mencionar va atado a lo primero, ¿no? que mencionaba cuando teníamos que usar automóvil prestado que es el nuestro perdón, perdón eh, olvidé decir mi nombre soy Santiago perdón, Sergio Díaz Díaz, Sergio Díaz Sergio, muchísimas gracias de hecho a lo que hemos comentado a los participantes recordemos que la restricción no se pone a la al médico sino la restricción va al sello es decir a la persona eso es muy importante y reiteramos que es bien importante que se pueden cambiar se pueden intercambiar de vehículo a vehículo con el espejo el complejo de ciento ochenta con el espejo de ciento ochenta grados y también los espejos laterales bueno relacionado con el pico placa efectivamente te yo hablo unos símbolos para que eh la ciudad también y sobre todo la materia le reconozca y les permita conducir eh tenemos cuenta pues porque el pico placa ustedes son generados a través de de discapacidad y debido a ello si ustedes pueden conducir de los placa pues obviamente sin ninguna necesidad pero pero una una claridad en ese respecto eh porque justamente como como hañamos nosotros ¿no? o sea yo tengo mi automóvil o el automóvil que me vayan a empezar en el que vaya a usar debo pedir entonces el símbolo de soldera debo pegárselo para poder eh tener la excepción de conducción o sencillamente con con mi licencia o como como debe ser en el caso cuando no es mi vehículo propio o como debe ser el vehículo de otra persona también con el tema de los dos símbolos bueno para aclarar también y complementar ese punto efectivamente tiene que portar el símbolo de incapacidad tradicional pero hay que aclarar que el vehículo que tenga el beneficio de estar generado de placa por el símbolo de la discapacidad debe estar registrado de la utilidad municipal de la utilidad competente el organismo de tránsito de acá de Bogotá en el caso de Bogotá o en el caso de Medellín o en la ciudad que tenga las medidas entonces con el vehículo registrado en la base de datos ya con ese ya usted puede portar el símbolo y no es que usted va a coger el símbolo y lo va a mover de un vehículo a otro directamente sino que tiene que estar previamente registrado claramente sí sí claro con el propio esa claridad nos sirve a nosotros ¿no? para entender que esa excepción viene ya pues con el símbolo que nosotros pongamos ahí de símbolo de la discapacidad auditiva y es que por ejemplo mi papá también que utiliza su stasis y que de vez en cuando me pide que le haga algún relevo yo voy a tener más adelante el vencimiento del término de mi licencia y no quiero pues conducir violando las normas es supremamente difícil ¿no? yo sé que como ustedes ya lo han dicho estamos atados y muy complicados pero pues dejar el comentario que se pueda hacer lo más pronto posible ojalá que hoy quede aquí en el arca ese compromiso de que se pueda establecer un cambio de gobierno un cronograma de trabajo a este respecto que cuando se haga en el empalme quede aquí también porque nosotros tenemos ese derecho al trabajo a que podamos acceder después de nuestra licencia muchas gracias hola buenos días yo soy Alexander vivo en la ciudad de Neiva y pues frente a la resolución que acaba de salir este 31 de mayo nosotros nos encontramos muy felices porque también nos va a servir mucho en cuanto al tema de las entidades pero nos gustaría saber cuándo vamos a tener esa reglamentación con las entidades en el nivel nacional y sobre todo que se hiciera una situación en 2018 mi licencia venció yo en este momento estoy sin licencia quiere decir entonces que ya con la promulgación de esta resolución puedo ir a un centro de reconocimiento a tramitar que ya salga mi licencia nuevamente o que se debe hacer que debo esperar no solamente para mí sino para los demás líderes otros que están en esta misma situación muchas gracias si digamos que esto ya salió acá salió el 31 de marzo esto nos pone muy contentos a nosotros como decía pero entonces ¿cuándo se hace público para que los centros de reconocimiento lo tengan? ¿cuándo empieza a recibir? para que nosotros podamos acercarnos y pedir entonces que esto ya sea porque que de pronto nos acerquemos ya y nos digamos pero es que aquí no hay nada no nos ha llegado nada no tenemos nada ¿cuál es el paso a paso? entonces y también para que cuando se expida esta nueva licencia pues también es el anverso que es lo que ya se ha dicho ¿alizante verdad? ¿alizante? 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 muchísimas gracias por su participación es importante su pregunta para que la sea a todos, cuando entre en la resolución que fue el 31 de marzo esto ya es mandatorio para el centro de reconocimiento del sector quiere decir que desde 31 de marzo desde el marzo ya ustedes pueden ir haciendo el reconocimiento de conectores y ya ustedes pueden acceder a trámite de la licenciación de producción para la atención para el sector eso es porque de pronto algunos no la conocen de 31 de mano, entonces pues listo ya nosotros nos encargaremos de hacer la pedagogía con el resto de la comunidad muchas gracias y gracias por ese apoyo de corazón de verdad nosotros como comunidad nosotros también se agradecemos y Alexander para que reforzase también lo haremos con la superintendencia de transporte y la agencia nacional de seguridad haremos la respectiva pedagogía para que todos los ciudadanos los ERC aflicien y aflicien vale, muchas gracias primero muy buenos días me presento, yo soy María del Carmen vivo en la ciudad de Barranquilla y vivo ahora en Aguachita César bien, gracias a penas por la invitación por todo el trabajo que se ha hecho desde el comité para el plantón del día entonces mirando toda la información que se dio alrededor que está me unido me nace una inquietud y es el tema me incomodo un poco y ya lo han realizado mis compañeros es el hecho de colocar el símbolo de persona sorda por ejemplo en Aguachita se me da en cuenta que hay una persona sorda que bueno terror de interpretación hay una persona que utiliza el servicio utiliza el vehículo y se hace pasar por sordo lo pone pone su logo y porque somos así y ya nos ya saben ya se conocen con la comunidad y dice este sorprende este no hace parte de la comunidad pero como hace la gente de tránsito para comunicarse con esta persona por ejemplo y para verificar ver que el perivista su discapacidad entonces por eso mencionábamos anteriormente que se tiene idea que dentro del reverso de la licencia se menciona que son las personas con discapacidad porque eso y le daría validez a nuestra discapacidad porque es decir si frente a la gente de tránsito porque si lo hacemos entonces son los símbolos cualquier persona lo puede identificar por eso le pasa por una expresión lo digo porque ya lo viví en Aguachín y nosotros debemos respetar y reconocer nuestra lengua como personas otras entonces como hace uno como la gente valida que si es una persona sola es eso entonces quería dejarlo como ahí en la reflexión estamos de acuerdo con la reflexión que plantea María del Calle y por eso en la resolución que se pidió en el ayuno de mayo quedó claramente identificado que en el aversión de la licencia va a quedar la anotación del tipo de pérdida auditiva que tiene la persona moderada de primera profunda entonces ya a partir de la expedición de la resolución y para cuando genere la renovación o expedición de la licencia va a quedar la marcación en el aversión para que la autoridad no lo pueda identificar claramente que pertenecen a la comunidad gracias En fin, estamos acumulando el tiempo, la idea es que si nos tomemos, quedan cuatro turnos, ¿verdad? Hacemos la mano, ¿no? Listo. Cortito. Forma para que podamos, como, hacer el cierre, ya son las 11.25, entonces, ¿qué les parece? Si ya hicimos la pregunta, pues, concluyámosla, ¿qué les parece? Para ya finalizar. Listo. Muchísimas gracias por eso que acabas de mencionar, que eso se encuentra en la resolución que va a dar desde atrás, porque si es bastante importante, es importante que se promueve que haga una capacitación de las personas y las ciudades, incluso los policías, es importante que todos los agentes desplazados los tengan clara la red nacional, eso es muy importante, muchísimas gracias a ustedes. Hola, buenos días, simplemente dejar una reflexión muy corta, que remitía a decir, ah, bueno, primero que todo, sí, tiene toda la razón, mi nombre es Vladimir Ruiz. Yo, hace 8 años, yo, hace 8 años, conduzco motocicleta, me desplazo en mi moto por la ciudad y también por el país, quiero darme las gracias por este espacio y dejar, pues, una reflexión muy clara. La comunidad chorla en nuestro país, pues, presionó mucho esta preocupación referente a la licencia, presionó mucho, apenas con el director general, el señor Enrique Mejía, pues, nos preocupó mucho todo este proceso que se adelantó por mucho tiempo. Desde el año pasado se enviaron comunicados, se enviaron correos, se enviaron cartas, y, pues, tuvimos esta gran preocupación porque muchas veces no se respondía a dar tiempo, y nos preocupaba el hecho que ya habrá sucedido en el que se cambiaban a todos los actores de gobierno, ministros, viceministros y demás. Así que, esperamos que para más adelante, la comunicación pueda ser mucho más fluida y que no vuelvan a suceder esa clase de situaciones. La gente pregunta, ¿la comunidad está de acuerdo ustedes, entonces, que las comunicaciones fluyan más y que los correos se respondan de manera expedita? Eso, muchas gracias. Yo iba también nuevamente a preguntar. Bueno, nuevamente doy mi nombre, soy Jorge Iván Vicente. Ok, bien. Entonces, nuevamente a preguntar. Porque durante mucho tiempo, pues, se decía que no, que no se puede. Ahora ya con la resolución lo logramos. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se aplique de una manera rápida? ¿A qué me refiero? Algunas personas sordas, pues, tienen, todos tenemos una situación muy diferente. Digamos que hay varios que están trabajando en aplicaciones como RAPI y de pronto en la aplicación se les dice, no, usted no puede trabajar allí. Ya nosotros, pues, al tener esta resolución, sí podemos hacerlo. ¿Cómo hacer para comunicar a esta clase de espacios de que ya se puede hacer, de que ya esta situación se ha arreglado para transporte particular, de transporte, pues, en diferentes aplicaciones que esto pueda aplicar? Eso por un lado. Y, por otro lado, también está el tema de que en la licencia de transporte, previamente decía que debe utilizar la prótesis auditiva, una vez una auditiva, para aquellos que ya nosotros, pues, somos hordos profundos, que no requerimos la prótesis, que no la necesitamos. Ustedes ya nos comentaron que no se necesita. Entonces, ¿cómo va a quedar eso para que a todos, claro, ya no se refiere? Bueno, muy rápidamente, el tema de comunicaciones. Nosotros desde el Ministerio ya sacamos con la Agencia Nacional videos, comunicado de prensa, se hizo una divulgación. Pero, como hemos mencionado, pues, esta divulgación tiene que continuar tanto de parte del Ministerio como de parte de ustedes. Y que, en general, la sociedad entienda que esto ya se permite, con qué condiciones se permiten, que nosotros tienen que seguir estos exámenes periódicos y nada, ese tipo de cosas. Y esa es parte del trabajo en el que vamos a continuar. Ah, y el segundo es el de las licencias que ya tienen la restricción y exigen, que exigen expresamente, que tienen que usar el objetivo. Entonces, para esos casos, pues, tenemos que comunicarnos con la Policía Nacional, porque hoy ya no sería exigible. Así en el plástico, como diga, con la nueva regulación, no sería exigible para transporte particular esa restricción. Entonces, pues, en ese también, yo me comunicaré con la Policía Nacional para que podamos trabajar en ese sentido. Yo, les pido, muchas gracias, muchas gracias, les pido, por favor, de verdad, me debo levantar a otra reunión que tenía. Por favor, seamos muy concretos, porque ya no voy a alcanzar mucho más. Una cosa más, señor viceministro, usted es Sadafán, y le refiero a la comunidad, teniendo en cuenta que el viceministro es Sadafán, que vayamos cerrando, por favor, y tengan en cuenta los siguientes. Gracias, viceministro, por la paciencia que ha tenido con nosotros. Ustedes no crean que el viceministro está en su despacho, limándose las uñas, allá tranquilo, sin nada que hacer. Él tiene un montón de compromisos. Así que, viceministro, muchas gracias por sacar el tiempo de atendernos. Decirle a la comunidad lo siguiente, y todavía a las personas que están en el Facebook Live, 450 personas que están allí, que nos están dejando sus comentarios. Por favor, rollo, rollo, rollo. Presta la atención a estos dos cosas. ¿Cuál es el compromiso que viene para más adelante incluso nosotros como PENASCOL? Vamos a hacer un video pedagógico para explicar todo esto de lo que se está hablando acá. Las preguntas que se han dado y las respuestas que también se han dado. Hay algunas preguntas que quizás nosotros no tengamos la respuesta. Nosotros se las vamos a transmitir también a ministerio o a la agencia para que ustedes puedan tener la caridad. Así que, para que no nos queremos sacar nuestras propias preguntas y que utilicemos bien el tiempo, ¿vale? Que, por favor, recordemos que ya estamos en el cierre. Y sí, sí, ya ustedes son los últimos. Tengan en cuenta que quienes están acá en la fila son los últimos y con eso terminamos. Cuenten con el compromiso de parte de nosotros con PENASCOL que vamos a hacer ese video pedagógico. Incluso tendrán el espacio de ruedas y señales para responder a las inquietudes que tiene la comunidad en este momento. Así que, por favor, vayamos cerrando. Daniel Ocampo dice sí. Yo creo que también es importante aprovechar este espacio con la comunidad sorda que nos está esperando abajo. Y también un consejo que quería darles a ustedes, no solamente para la voluntad, sino que aplica para todo el territorio nacional, pues ya tenemos la licencia de transporte particular y que exista esta accesibilidad en importancia con la ley 1618, que se puede apuntar con el servicio de interpretación en estos diferentes espacios y que no tengamos que estar llevando a un tercero, a un familiar, a un amigo, porque la verdad es bastante gorroso que se haga este proceso de incidencia para que los diferentes espacios que tienen que ver con la licencia podamos contar con la accesibilidad y que los procesos se den de una manera fluida, fácil, rápida, en todo el territorio nacional, que también es un derecho que nos ampara la ley 1618 y que es para toda la comunidad. Yo soy Luis y vivo en la ciudad de Florencia. A un lado a lo que se nos decía previamente, lo que el compañero decía, también me queda el tema de, por ejemplo, cuando viene la grúa y se lleva el auto para los patios o la motocicleta para los patios, que también se cuente con la accesibilidad en esos trámites especiales en los cuales uno tiene que hablar con la organización donde están los patios o con el agente de tránsito para que la comunicación se declara y sepa a uno qué fue lo que pasó y pueda uno comunicarse a su vez con los agentes en ese momento, porque sería muy difícil el que no se cuente y eso está contemplado allí en la ley 1718. Ya por último, y en la ley 324 también. Por último, darles las gracias por el trabajo que ustedes han hecho. Y nuevamente, este 13, por favor, nos olviden el tema de la capacitación y de todo lo que tiene que hacerse para que todos los actores que están en mente en este tema Bueno, ya para este día, quiero agradecer a las instalaciones del Ministerio de la Agencia muchas felicitaciones, gracias a Pena School por el trabajo que estuvimos haciendo todos estos años y bueno, a la consejería, a mi profesor y a todo el sector quedamos con esos compromisos y muchas felicitaciones ¡Feliz día! Gracias. 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 Gracias.